Te lloran todos los demás Los cuantos vamos caminando Desesperándole el cofe Los cuantos no estén y ganando ¡Ven a ver el oce! Seguimos en el... ¡Ah, qué preciosa es la energía! Genia, Nicole. ¿Por favor? Descalza, Nicole. Tiene cinco añitos. Se alegra muchísimo cada vez que aparece la aperturita de Seguimos. Cosa que le pasa a tantos niños, niñas y adultos también. Es de Carrara Horizonte y quiere mandar saludos a los bisabuelos Tina y Pedro. A su abuela Sandra, que está en Santa Rosa. ¿Qué Santa Rosa será? Santa Rosa de Calamuchita, Santa Rosa de Río Primero, Santa Rosa de La Paz. La extraña mucho. A su abuela Jackie, que también la ama mucho. Feliz de poder verse en la tele. Besos a todos nosotros. Besos, besos gigantes a todos ustedes. Hablábamos de que de a poquito intentamos por lo menos con Flor, porque tanto Federico como Nolo no hicieron nada. No nos lukeamos de los ochenta, pero vos... ¿Por qué no te acercas un poquito a la cámara o te dan un primer plano así se luce? Allá, 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 allá. Tu look, el look de la ale y ya nos vamos a detener en el resto del equipo. Y el look de la flor. Ahí va, ahí va. ¿Se acuerdan de este azul? De este azul que se usaba para maquillarse, que claro, ahora ya no se usa tanto. Y el perlado en los labios. Y el perlado. No, perdón. Era delineado y perlado en los labios, que se notaba así bien marcado así. Y el azul que me encanta. Así que gracias a Celé, a Celene y a Azul que inventaron esto un ratito antes de salir al aire. Miren cómo está Flor. Pero pará, 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 pero si yo no... Ay, mirálo al Nolo. Hola, Flor, hola, Nolo. Yo en los ochenta también estaba así y usaba hopos, usaba hopos en los ochenta. Sí, claro. Pero los hopos de los ochentas medían medio metro. No, pero no me da el pelo. A Flor sí. Hay que salir del agujero, Inferio. Che, Ale, ¿no podemos hacer como un desfile a la cámara? Ay, qué vergüenza. Vos sí, yo no. No, dale, vamos a hacernos ver el make-up, por favor, vení, vení. Ahí está, mirá. Los peinados ochentosos, enseguimos. Vos estás vestida como todos los días, Flor, eh, o sea... No, porque esto es un medio ochentoso acá con el flujo. Hay todo un trabajo, ¿no? Claro, hay todo un trabajo. Del departamento de arte del doce. Que se acuerdan de la década del ochenta, porque miren... Ay, no, yo quiero... ¿Podemos jugar un ratito? Sí, vení, dale, dale. Voy a dejar el celu y voy a agarrar esto que estoy fascinada. Ah, ningún lindo. No, esto es, creo que de las cosas más lindas que nuestro compañero de trabajo, Carlos Luna, a quien le agradecemos enormemente. Él no solo es parte del área técnica del canal, sino que además es un coleccionista que tiene todo esto en su casa. Esto es una super ocho. Grabar con esto era todo un acontecimiento. Ahora hay un filtro que se llama... Super ocho. Super ocho. Sí, para simular esta cámara. Te estoy filmando, Pepe, por la primera vez yo te filmo a vos. Eso es una cámara de video. ¿Cuánto podía grabar eso? Muy bueno. Y después reproducirlo era todo un trámite. A ver, Fede, te veo. Y esto... ¡Uy! Te voy a sacar una foto. Sí. Esto... Cámara especial para sacar fotos. Sí, que venía en rollo. Ay, se corrí. Venía en rollo de 12, 24 y 36 fotos. Y les voy a contar algo sobre esto. Hay que robar la cara. A quien más ruido le puedo hacer a ver quién tenemos, jovencito acá. Flor, Lucas, puede ser. Bueno, vos sos de mi década. Nosotros no sabíamos cómo habían salido las fotos hasta que las revelábamos. Cuando yo fui, por ejemplo, a mi viaje de séptimo grado, porque en esa época había séptimo grado, conseguí una de esas... Ya eran los 90, lo tuyo. ¿Se acuerdan de las largas? Sí. Ah, sí. 110 se llamaban esas. Bueno, unas 110. Saqué las fotos y recién pudimos revelarlas porque era muy caro, como un año después. Así que yo recién un año después vi... Y cuando ibas a revelarla, no es que a las dos horas te las daban. Era a los días, ¿no? Varios días. A veces era una semana, chicos. Yo vivía en un pueblo muy chiquito. Pero Ale, no había tanta ansiedad tampoco. Pero es que no había otra forma, ¿no? Porque vos no conocías otra forma. Entonces vos sabías que la llevabas y tenías que esperar a la semana siguiente o dos días para ir a buscar las fotos. Y esto era un lujo. No, eso era cine. Pero aquellos que podían tener, por ejemplo, una camarita para registrar algo, era maravilloso. De nuestros padres, por ejemplo, no hay registro fílmico. Nuestros niños no hay registro fílmico. Bueno, yo no tengo muy poca gente. Yo no tengo fotos de bebé, por ejemplo. Sí, igual, por ejemplo, mi mamá un par de veces me ha contado que la gente que tenía video era como que te marcaba que tenía plata. Y te veo mucha gente que no podía acceder a un archivo. Miren, de este lado es más bonita todavía. Miren lo que es esto. Es precioso esto, por favor, qué cosa bonita. Es hermoso, es hermoso. Tomá, ponle el cassette. Mirá, yo te voy a prestar el cassette. Ay, mirá. Los chicos no saben cómo funciona. Permiso. Te falta la Bic para removinar. Acá diría almacenada la música. Y perdón, no es que vos le dabas pasar y elegías de una lista. Si vos querías escuchar... ¿Qué viaje crees esto va así? Esto es increíble. Fíjate, creo que... Si vos querías escuchar el cuarto tema... Sí. O esperabas a que llegue el cuarto tema, o lo tenías que adelantar, o lo tenías que retroceder. Y invocarle justo era un lío. Y si te gustaba un tema de un lado y un tema del otro lado, tenías que dar vuelta el cassette. O sea, para elegir una sola canción para llorar era medio complicado. No, tenías que llorar con el cassette pampleto. Salvo que tengas un cassette totalmente grabado con ese tema que a vos te gustaba. Sí, pero te lo pisaban en la radio a veces, ¿o no? No, bueno, pero vos lo grababas, te lo pisaban, pero vos lo grababas y metías un cassette que tenía 30 minutos en el mismo tema. A ver quién usó esto. ¿Para qué servía o qué relación tiene una lapicera Bic y un cassette? Para rebobinar o adelantar, claro. Para ahorrar tiras. Y también acomodabas la cinta cuando se te arruinaba, se te enganchaba. Te devuelvo el cassette, ¿eh? Sí, por favor. Muy bueno, muy bueno. ¿Hablamos de esto ahí? Obvio, por supuesto, ya está la consigna en el Facebook del 12 TV. ¿Qué fue lo mejor para vos de la década de los 80? Para mí, un legado que sigue hasta el día de hoy es la música. A mí la música de los 80 me fascina. Es hermosa. Lo que estamos escuchando, todo ha sido publicado en los 80. No voy a entrenar, voy a un avión de Charlie, la mejor. Claro. Es polémico esto, pero la mejor parte de la obra de Charlie. Vamos a sentarnos mientras estamos acá. Sí, sí, todo. Flash dance ahí, que no sé, que te mareabas ahí dando esa vuelta. La época dorada del Rally Mundial también fue la de los 80, con Recalde, con la Chancha Rayes, con Soto, con un montón de íconos del deporte cordobés que fueron más allá del fútbol, ¿no? Bueno, y en el fútbol también, en una buena época. Sí, sí, sí. O sea, más allá del 86. Lo que pasa es que fue más marcado con los 70, con ese subcampeonato de talleres. Después en los 80 fue fluctuando entre la primera nacional, B nacional en aquel entonces, nacional B, la primera división. Sí, yo creo que decir el regreso a la democracia me parece que es como lo que pica en punto en cuanto a la importancia de una década que nos cambió históricamente la Argentina. Y todos los cambios culturales que se fueron acelerando después. Por ejemplo, en los años 80 se aprobó la ley del divorcio. No había parejas divorciadas, los chicos que eran hijos de padres separados eran uno de cada 50. Tienes razón, Pérez. Ay, guau. Era todo un tema ese. Qué locura eso. Sí, 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 sí. Muy bueno. Ay, qué lindo, cómo nos gusta hablar de esto. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque se viene una ficción que nos tenía acostumbrados, si se quiere, a otra década, a otros peinados, a otra imagen, pero que ahora se actualiza para lo que fue a Tab 1. No, porque a Tab 2 igual nos lleva hacia el pasado, Flor, ¿no? Sí, obvio. Mirá, se me está justo un problemita de producción con el pelo de los 80. Ahí está, listo. Sí, estuvimos justamente viendo el primer capítulo de Tab 2. Es increíble lo que te transportas a esa década. Yo no la viví, pero hay mucho archivo, hay mucha ambientación. Realmente creo que vamos a viajar de una manera única con esta temporada 2 de una novela que, como vos dijiste, nos encantó la primera, nos enganchó mucho. Y uno de los personajes principales se mete de lleno con un tema que también se hablaba mucho en los 80, que es el HIV, ¿no? Claro. Y, por supuesto, los pacientes que llegaban con síntomas extraños, ¿qué pasaba? Bueno, hay un médico, que lo interpreta Federico Amador, que se va a poner el ojo justamente en estos síntomas, ¿qué pasó? Seguir a estos pacientes y se va a enfrentar con uno de los villanos más villanos de la novela, que también es médico, que es Federico de Lía. A su vez, se va a enamorar de la radióloga del hospital. No, no, no. ¿No está espoliando demasiado? No, no, no. Está permitido. Iban a tener ahí, parece que, un amor medio clandestino. O sea, ¿qué digo con esto? Es un personaje que va a tener de todo y muchas historias por resolver. Pero, bueno, hablamos con él para ver cómo vivió en la década de los 80 y también cómo está viviendo esto de ponerse en la piel de un personaje tan importante de Atap 2. Un par de temas. Yo, no, mi personaje es un médico que va a tocar un par de temas que al momento de yo leer el material fueron los que más me atrajeron. Muy rico. Que fue en la década de los 80 lo que era la violencia de género, el machismo, el peor de los machismos. Y también un poco hablar de cómo se vivía la sexualidad en esa época. Que si bien parece que hubiera sido hace 200 años por cómo se vivía, que la gente se tenía que esconder para no mostrar su sexualidad, fue hace 40 años, fue ahora. Yo tenía 10 años, 7 años en ese momento. Bueno, y la percepción también de la sociedad fue cambiando. ¿Vos sentís que siempre tuviste como la mente abierta o qué sentís que te hizo hacer el click? Mira, a mí me pasó, yo tenía 3 años, veía los programas de Sofovich y me parecía un horror la cosificación de la mujer. Lo digo sin problema porque, digamos, había algo que era un objeto y a mí no me gustaba nada eso. Seguramente en mi casa tampoco, ¿no? Seguramente se veía poca televisión. Pero siempre pensé lo mismo, digamos, siempre me pareció mal. Y había un montón de programas así, que, bueno, que era la cosificación. Entonces no hubo algo que me hizo click. Me parece que hubo cosas que siempre estuvieron mal. Por suerte nos dimos cuenta, como todo, vamos avanzando. Hay muchas cosas para seguir mejorando, que nos vamos a ir dando cuenta con el tiempo. Pero estamos mucho mejor que antes. Bueno, tiene razón, ¿no? Cuántas cosas que han cambiado, cómo ha cambiado la televisión, la comunicación. Bueno, la forma de vincularnos, chicos, en la década del 80... A ver, ¿en qué momento fue que nos costaba tanto conseguir un teléfono fijo? De los 80, la privatización de las telecomunicaciones. Claro, avanzado en los 90 se empezó a avanzar en ese terreno. Estamos hablando de una década en la que, por supuesto que para comunicarse, te enviabas y vos tenías una prima en otra provincia. O sea, una carta. Era la época en la que todavía se escribían cartas. La llamada a larga distancia lo hemos comentado. Era costosísima. Che, y después otra cosa que me lo recuerda acá Alejandro, dice... Estábamos viendo en el bodegón, dice... Lo mejor de los 80 fueron los lentos en el colegio inmaduro. Y ahí se va a alargar porque época de lentos, reservados, americanas y todas esas cosas que explotaron con el regreso a la democracia. Sí. Pero sobre todo los lentos. Hoy, cuando estábamos en la reunión de producción, nos acordás, unos lentazos. Sí. Porque justo pongo y me aparece... Para tapar. Me aparece Berlín, que es el de Top Gun. Sí. Escucha. Escucha. Sentí. Te ponés en celo. Vos escuchás eso y... Así. Ahí está. Sí. Vení, bailá. Ven, me estás sacando a bailar lento. Vos decime cómo era lo de las manos. Así era. No, no, así. ¿Cómo era? Así. Así primero. Así, así, así. No, no, los codos, los codos ahí, los codos ahí. Soy los codos. Me ponen los codos. Los codos era cuando no había match. Claro, no había match. Me agarró calor. Me agarró calor. Vení acá. Vení acá. Dale. Es más, uno esperaba, esperaba los lentos y a ver si ustedes tenían la misma técnica. Antes, uno había mirado al que quería que lo saque a bailar un lento. Claro, por supuesto. Yo te miré, Fede, para que vos me saques a bailar un lento. No fue un arrebato mío. No, no, te di señales, te di señales. A ver, igual, si ahora no se interpreta una reacción de Instagram. Cuando le manda un fueguito. Imagínate una mira. Pero escuchame una cosa. Pero en esa época, vos sacabas a bailar antes de los lentos. Vos no lo calculabas porque siempre el ritmo de la música iba decayendo para los lentos. Y si vos más o menos cuando arrancabas en los lentos no habías salado. No picabas, claro. No machiabas con nadie, te costaba mucho más en los lentos. Entonces, ¿cómo arrancabas un montón de gente? Manuel, digámosle a los millennials, centenarios, generaciones y todo lo que viene después. No teníamos antes la facilidad que tienen ustedes para comunicarse. O sea, lo que laburábamos en la década del 80. En algún sentido, la vida era más difícil. Era más difícil, Fede. Era un montón lo que había que laburar. Tan mal no le fue. Organizar un partido de fútbol con los amigos, imagínate. Llamabas por teléfono a la siesta, en el pueblo se duerme a la siesta. Te atendía el papá, pero te sacaba carpiendo. Claro, imagínate. Qué hermoso. Qué hermoso. El que sabe muchísimo de los años 80, porque lo estudió después, porque él casi que ni los vivió, es Freddy Bustos. Ah, pero esperá, esperá, porque creo que antes Flor nos va a contar más sobre algo relacionado. Uy, qué temazo este. Este es un temazo. Bueno, chicos, si seguimos así, nos vamos a bailar lentos y no hacemos el programa, ¿eh? Uy, mamita. Qué radio shopping todo hoy, ¿no? Qué bien. Es espectacular esto. ¿Por qué hablamos de pizzas, de pizzeros y de una pizzería? Oh, chicos, porque tengo miedo de estar espalhando mucho el primer capítulo, pero me parece que esto está permitido. Perdón, Adrián Suárez. No, la pizzería es un punto de encuentro clave en la TAP2, y no es cualquier pizzería. Es una pizzería que está en la calle Corrientes. Nada menos. Calle de todos los teatros. Teatro de revista. Década de los 80. Muy importante la novela. ¿Y quiénes lo llevan adelante? Los Lombardos. Ese es el apellido de estos hermanos, que son los pizzeros. Tienen algunos problemas. Son muy cancheros. En la vida real... Son cherongas. Sí, sí. Y los chicos que lo interpretan, estos pizzeros, también son re cancheros, se prendieron, hablaron con sus seguimos, tienen conexiones con Córdoba. Mirá, te los presentamos. A ver. Casi todos los personajes de la historia, así que sí, los van a conocer a través de varios personajes. Sí, el mío va a ser el puente entre varios personajes, pero bueno, ya se van a ir enterando y bueno, van a haber muchos momentos como divertidos entre hermanos. Que el mío lo jode mucho, lo cardosea, va a estar como muy pícaro y bueno, va a ser una dupla que esperemos que le guste a la gente. Y pegamos onda de primer día y nos escuchamos mucho y nos sugerimos y estuvo bueno siempre eso. Y se cree... Bueno, espero que lo crean, pero yo creo que se... No sé si se va a creer que somos pizzeros, pero bueno, no es lo esencial en este momento. ¿Por qué no le podemos creer? ¿Cómo se llevan con la masa ahí? Me gustaba todo el tema de atar las cajitas. Por suerte los directores nos facilitaban esas cosas, pero es como un background. No va lo esencial sobre eso, va sobre todos los dramas y las historias que van teniendo entre ellos, entre los otros personajes, de la gente que viene. Así que bueno, hay que centrarse en eso. Bueno, vos sos muy importante, te metés hasta a hablar de política ahí con las personas. Sí, bueno, metió ahí sus fichas un poquito. Tiene su postura, como todos los personajes tienen la suya, que eso también lo van a ver. Y bueno, se va también desarrollando de menor a mayor, tanto mi historia como la de Liam, se van desarrollando entre los dos. Porque de a poco se van encontrando los conflictos familiares que tenemos sobre todo, que nos unen con nuestra madre, con nuestro padre y ya lo van a ir viendo. Tenemos escenas muy jodidas también, tenemos nuestro drama. No es todo joda, pero también hay mucho chiste, mucho a través del tiempo de la gastada. Yo siento que se van a reír mucho con eso. En la novela van pasando varios personajes por ahí, van pasando varias cosas dentro de la pizzería. Es como que es un lugar para cumpleaños, un lugar donde se confisan cosas, un lugar donde hay discusiones, un lugar donde hay pelea, donde todo, viste. Claro, porque está enfrente del teatro. Entonces, muchos periodismos, de repente pasa por ahí, o policial, es un lío esa cuadra. Pasa todo en esa cuadra, pero es un lío porque también está en la casa de las albates. Entonces, están muchos puntos de reunión de los personajes, está ahí en la pizzería, en esa calle. Bueno, vos tenés una conexión especial con Córdoba, ¿no? Sí, mi vieja es cordobesa. Tengo así que parte de sangre cordobesa. Bueno, y justo te toca hacer pareja con una cordobesa. Exactamente. ¿Hicieron algo, tuvieron ahí algún cordobesismo, no sé, alguna palabra? ¿Les prepararon algún Fernet con coca en el set? No, 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 porque el personaje no. O sea, la actriz... Pero no, atrás, digo. Sí, olvídate. Fernet no faltó nunca. No digas, ¿en serio? Fernet Cuarteto no falta nunca. Fernet Cuarteto no falta nunca. ¡Vamos, carajo! Bueno, y ya que la pizzería ocupa un papel central en la historia de Atapdos, dijimos, vayamos a una pizzería icónica de Córdoba. Pero además, en la vida de muchos de nosotros, ¿no? Yo coincido con lo que contaban recién. La pizzería es el lugar de encuentro, es donde te juntás a festejar un cumple. No había hamburgueserías, todavía no... Claro. O había muy pocas, no se habían desarrollado. ¿Había cadenas? En las internacionales, no. En las internacionales, no. Había nacionales muy pocas. Sí, había... Bueno, Pumpernic, ¿no estaban todavía o sí? Sí, sí. ¿Ya estaban los ochenta? Sí, estaban los ochenta y deja de existir en... Porque vienen las... Claro, porque vienen las... Las cadenas, claro. Las que conocemos ahora que piden los chicos. Bueno, vamos a ver. Hay una pizzería que atravesó la década del ochenta, que viene desde mucho antes y que sin duda conoce lo que pasó en esa década en materia culinaria. A ver, Freddy, ¿cómo estás lukeado? ¿Te gustaba la década del ochenta, Freddy? Hola. Sí, cómo. Y más en esta zona. Yo me criía acá en la zona del Mercado Norte, como en la época que estaba el Mercado de Abasto. Así que los ochenta, los muy chiquitos, nací en el ochenta yo, así que mis primeras macanas de andanza han sido acá en la zona del Mercado Norte. Es más, estaba viendo, porque tenía todo armado, pero vos me preguntaste y arranqué. Estaba viendo el edificio de Estadio. Estaba viendo el edificio de Estadio. Pumper, ese es anterior. Para alquilar una oficina. Sí, Fede, para aguantar un segundo. Abajo estaba la concesionaria de Estadio. Nosotros recién la estábamos viendo, porque venimos de tramitar en Entel, fuimos a pedir el teléfono. Hace cuatro meses que lo pedimos y todavía lo estamos esperando. Así que si conocen ustedes que trabajan en los medios, alguien en Entel, avísenle para que nos pase. Pizzería de Don Luis. Garrín, no existís. Vení, esta es la pizza cordobesa. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta puesta. Qué rí. Buenas. Aprovecho. ¿Cómo andan? ¿Usted se pone siempre sus zapatos para venir a comer pizza? Sí, siempre. ¿Son acharolados de verdad? Sí, cuero, de verdad. ¿Siempre se viste así para venir al centro? Sí, todos los días. ¡Ay, qué divino! De verdad, una postal. ¿Es zapatero usted? Sí, sí. ¿Obra suya? Sí, ahora de ahí. Los acharolados son muy de los ochenta, pero ahora volvieron de... Volvió a la moda de nuevo. ¿Con qué? La moda de nuevo. Y con él. ¿Cómo sé que yo esto es acharolado y no chamullo? Con un encendedor le hacemos así. Y si agujerea, es P.U., que le llamamos P.U. P.U. es... Eso es tan guapo, Tomás. A ver, este es tuyo. Sí. Que le prendes acá. Ah, no, es cuero, cuero, acharolado. Es cuero, cuero. ¿Qué está? El otro es P.U., pero es sintético. Un gustazo. ¿Ya comieron? Sí, gracias. Siempre. Después vamos a ver un capítulo de Bonanza. Hoy lo dieron acá, estamos viendo recién en el 12. Vieron Bonanza, el capítulo... ...del capítulo donde se fue Adam. Fue el más triste de Bonanza. Se ríen porque se ven en la tele. Mirá, acá están. ¡Qué lindo! La familia. ¿Cómo les vas? ¿Ya comieron? Sí, yo... ¿A quién está hablando por teléfono? Con mi hermana. Con mi hermana. ¿Te vio acá en la tele? Acá, ve. ¡Qué hermoso! Si tuviéramos los 80... En los 80 no se puede. No me vería, ¿no? Ahí estamos juntos hablando. Y no podría hablar por ti. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Hablás que estás al aire, Janina. Hola, Janina. Mirá, los 80, ven a bien. Ahí está. Aprovecho, chicos. Está comiendo la familia. La gente que sale del trabajo. Esto es pizzería. Pizzería de verdad. Me lo pierdo Marcelo. Vení, Marcelo. Vamos a entrar. Mostrador. Pizzero. Pizzero de este lado. Que debe haber ahí. Él canta los números. Quiero. Número 104, 105, 106, 108. ¿Usted qué número es? 106. ¿Viene el número? No sé. Ahí está. Ahí está. Están esperando la pizza. Porción de pizza. Así se come. Esto es faina. Ahí está. ¿Qué pidió usted? 19. Tres porciones pizza. ¿Te acordás cuando se tomaba medio de soda con vino? Sí. ¿No probaste nunca? ¿Vos probaste nunca? No, sí, sí. Y toma. Bueno. Costumbres que han cambiado, pero la pizza sigue siendo la misma. Se come. Antes no había tanta cerveza. Antes, por ejemplo, la rúcula, chicos, no existía. No, claro. ¿Veiste pizza de rúcula? Es nuevo. Esto en los 80 era... No, no había forma. Esto no, era ensalada, no. ¿Y quién le iba a poner yuyo? ¿O no, jefe? No, vale que sí. Ah, vale. ¿Quién le iba a poner yuyo la pizza? Pero bueno, gustos son gustos. Provecho, no te quiero guardar la comida. Muy rico. Bueno. Otra costumbre que quedó, pizza con vino. Eso de la cerveza, que cerveza artesanale y todo eso, no. Antes era vino. Y el vino era blanco o tinto. Y ya. Está, está, mira. Y ya le da cuenta. ¿No era clarita? No, no había otras cosas. Y así. Bueno, ahora se han puesto de moda otras cosas. Vení, Pedro. Pedro, yudichelo, extrañanos 80, ¿qué te corajó de esa época? Me acuerdo, bueno, principalmente la música. Claro. Que en esa época nos explotó la cabeza. Porque era toda música linda, nueva, sonidos nuevos. Y bueno, y en gastronomía, los sabores. Que se mantenían muchos sabores tradicionales todavía. Y la pizza, en ese momento, pizza clásica de comer, así como los porteños tienen la costumbre de comer pizza. Sería, don Luis, la versión cordobesa de esa pizza rápida de comer por porción y llenadora. Exactamente. Porción alta. Pizza con anchoa. Pizza bastante contundente. Morrón, anchoa. Buena aceituna. Sí, claro. Vamos a comer. Es muy difícil. Carretero se pone violento con la cámara porque es grande la cámara para moverse acá, en este lugar. Vamos a la pizza. Vení, Pedro. Vení. Esto es pizza. Esto es pizza. Esto es pizza. Claro, anchoa. Mirá la anchoa. Anchoa de Mar de Plata. Espectacular. Y la aceituna riojana. Excelente. Grande, linda. Mirá cómo no corta la caja ahí. Nada. Nada, ni la caja se corta. Está lento el tipo. La napolitana tiene tomate con ganas, le veo. Rodaja, rodaja de tomate. ¿Esto lo hacen para la cámara o siempre así? No, no, no. Está bueno. Siempre así. Buscamos lo mejor. Tomate natural como tiene que ser. Bueno, y acá hay una maravilla que los cordoneses por ahí no somos muy amigos. ¿Tenía un cuchillo por ahí para cortar? Vamos a cortar esto. Esto es fainá. Claro. Antes, década de la 80, vos salías a laburar, te comías a las 8 de la mañana, escuchen esto, a las 8 de la mañana te clavabas una porción de fainá, una porción de pizza y un vaso de algo fuerte. Vino, ginebra. Claro, el famoso tema, pizza, moscato y fainá. De ahí viene, ¿no es cierto? A la mañana, a la mañana. Porque se cenaba. Lo que pasa es que acá Freddy vivía prácticamente todo el día la gente del mercado, lo que era el antiguo mercado, el mercado de Abasto. Entonces gente que laburaba mucho y realmente tenía que comer algo contundente. Y eso es re contundente, proteína pura, mucho grato de carbono, pizza alta. Eso era, realmente. Claro, y eso es la clave. Por eso la fainá y todo esto es como el equivalente a lo que es ahora para los muchachos en la obra, el criollo con coca. Exacto. Es llenadora. Es garbanzo, ¿no? Aríne de garbanzo, tal cual. Aríne de garbanzo. Y aceite de oliva, lleve eso nomás. Y una pata en el pecho. Y una pata. ¿No lo bajás más? ¿Tiene una porción de pizza? ¿Tiene una porción? Ahí me van a sacar una porción de pizza para mostrar cómo se comía antes. Todavía hay gente que lo pide. Pero otra cosa, vos fíjate ahí, después vamos a fijarnos lo que era las pizzas con anchoa, las pizzas sin queso, la que está ahí, la fugaza, cebolla y pan. Sácala. ¡Oh, qué rico! Es cebolla y pan. Esto era muy llenador. Y tenés la otra que lleva tomate. Esto no tiene queso. No tiene queso. Pero no es de rata, es así. No, no, se pone así. Estoy bien italiano. No, aunque te pregunto así. No, pero era así, tal cual. Y después tenés la otra que tampoco nos lleva a queso, que era la de anchoa, la pizza canchera. Bueno, tomate así. Y ahora, así se come. Así se come. Con la mano, Freddy. ¿Qué se usaba en los 80, mano o cubierto? Ahí va, ahí va, ahí va. Adentro, Freddy. En los 80, mano o cubierto. Mano, mano. Adentro. Siempre a mano. La pizza que comen es con las manos. Los italianos la mangan con la mano también. El cordobés come mucho con la mano. Está bueno eso. Está bueno eso, por supuesto. Ay, se nos hace agua la boca. Lo que no evolucionó mucho es la servilleta. La servilleta tenés razón. La servilleta, pará, te voy a mostrar algo. No puede hablar, Freddy. No puede hablar de la servilleta. A ver, toda la gente. No, no puedo. Va, si puedo. Y acá salía la servilleta. Claro. Se cortaban las servilletas de esta manera. Cartulines. Y de acá salía la servilleta. Era dura. Este papel durito, pero muy absorbente. Porque antes la pizza tenía más aceite, inclusive. Mucho más aceite, más suero. Entonces había que secarse con esto. Esto es un secante. Claro. Es una servilleta. Pero esto servía. Apurame el sinsano o la... Ah, sinsano. ¿Por qué no puedo seguir la novia? Con la patada en el pecho. La bebida. Después sigue la bebida, que es lo más lindo. El moscato. Tenés que tomar tu moscato. Con esto pega el moscato. A ver, vamos a ver la heladera. Mirá. 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 Vamos a pasar para este lado. Es muy chiquito, muy reducido. Estamos disfrutando mucho. Antes de los ochenta la gente era más pequeña. Mirá. Mirá la heladera. No. Hoy quiero un ventilador. Esto es el secador de pelo, de plato, de todo. Acá. El ventilador. Re típico. Bueno. Antes se tomaba mucho vino, Freddy. Toda la pizza se tomaba con vino. Moscato, vino toro. El tradicional. Y también se ponía el vino Maberreta en la jarrita. Y ahí estaba. Antes existían las promos. Las promos de Raccón en el noventa. En el noventa arrancan las promos. Pero antes era como una promo encubierta el vino del pingüino. El vino barato. El vino del pingüino. El vino obrero. Perfecto. Y a ver, pues dame un bolsillo a Moscato. Vamos a Moscato. Moscato. Este es el vaso más antiguo de gastronomía. Se llama Vaso Martona. No existe más. ¿Cómo se llama? Vaso Martona. Ah, muy bueno. Yo también, ¿no? Italiano. Este vaso, cien años de gastronomía. Cien años de gastronomía. Lamentablemente se fue de hacer. Se fundió la fábrica, no se hace más. Este vino bastante vecino. Va a tomar y debe tener como 30 años. Ese va, lo sacamos al museo. De ahí lo sacamos. ¿Lo lavaste por lo menos antes? No, no, no. Quiero que sientas el sabor de los 80. O sea que por lo tanto no está lavado, como corresponde. Va a tener una sensación especial. A ver. Vino dulce, parece de misa. Claro, exacto, vino dulce. No, le dame nunca el oscuro al vino. Claro. Después tomar otro, si querés. Después tienen que dar una siesta. Porque era un vaso. Claro. Un vaso. Dos porciones de pizza. Y soda. Soda poco sodiado. Ahí tenemos el sifoncito de soda, que mucha gente así, ¿se acorda cómo es el sifon? Apenas un chorrito de soda, pero muy poco. Bueno. El que se tomó con soda, el cizano. El cizano era muy poco. Otra cosa, muy de los 80, chicos. No saben lo cómodos que estamos acá. En la barra. Venderán muchas pizzas, pero no se nota. No da lugar, no da lugar. Es esto. Antes, si estuviésemos acá en vivo, no podríamos estar. Sí, claro. Había una nube de humo permanente. Todo el mundo fumaba, realmente. Bueno, si no vas a estar en los aviones, increíble. Tal cual, tal cual. Eso cambió radicalmente. Totalmente. Eso es bueno. Sí. La pizza hoy más pedida en ustedes, ¿cuál es? La muzarella y la jamón morroya anchoa. ¿Esa es la que me saca? Exacto. Esa yo quería. Esa es la que me saca. ¿Cuál es la que me distrae? Igual la vamos a probar ahora. La vamos a probar. Yo te doy la más caliente. Disculpen la demora. Hay gente que está esperando la pizza para almorzar. Hay gente que tiene hambre, Freddy. Y nosotros. Dicimos ahora pico. Mirá, acá está la cocina. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo andan? Bien. Qué rico. Mirá, el mostrador. Marce, mirá. Vamos a asomarnos. De acá. Vamos a morrer en sol. Ahí voy. Como trombada. Esta es la de Don Luis. Ay, qué rico. Dios. Esta es la de Don Luis. Es lo que tiene la pizza. Y lo que quiere decir que es buena la pizza. Que está aireada. Ah, eso. Lo que tiene la amiga. Lo que quiere decir que está aireada. Buena masa. Buena pizza. ¿Cómo es? La pre-pizza le ponen la salsa arriba. ¿Cómo es? La salsa la ponemos arriba. Exacto. Y nosotros. Pero antes la masa se deja 24 horas descansar. Se la deja en la cámara. Y así de esa manera no se le pone tanta levadura. Esta es la parte que yo me voy a mandar media porción. Para que le corra la anchoa. Así entra en el bocado. Si quiere que le tenga que meterlo como quiera. No. Mirá, 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 mirá. Podés regalar algo porque la gente nos está mirando y le he dado una. Vamos a hacer. Hoy hay regalo. Hoy hay regalo. ¡Epa! ¡Ay, Freddy! ¡Qué bonita! Muy bien, Freddy. ¡Qué bonita! Un pelotito con buenos dientes. No, bueno, lo único sabe hablar. Eso es bueno. Ah, lo rica que... No, no. No, lo rica que... Por eso mirá toda la gente esperando. No, agua a la boca, Freddy. ¿Son todos emojis? Un papel. Dame un papel. No, ¿cómo era? Sí. Dame una servilleta de los 80. Hacemos todo como era antes. Hoy hacemos todo en pizza, don Luis, como era antes. De acá nos vamos a jugar un pool a San Martín y Rincón. Entonces, antes la bocha era así. Esto era una servilleta y con esto te limpia la boca. No había otra cosa. ¡No! Durante prácticamente 40 años así te secaba la boca, así te limpia la boca. ¿Y en qué momento hicimos cagar el mediamente si con este pedazo te lo... ¿Te das cuenta? Ahí está. Claro, no. Claro. Mirá qué buena. Bueno, ahí está. Le mandamos un saludo muy grande. Pizzería, don Luis. Gracias. Gracias siempre. Gracias. Es un museo. Además, si vienen adentro, hay un montón de lugares para conocer los hinchas de ayer. El padrino de Willington. Exactamente. Tenemos cosas lindas del Daniel ahí también. Y acá los maestros pisieron. Miren lo que es la pizzería laburando. Bueno, maestro. Es full. ¡Oh! Mirá la cantidad de pizza que hay. Ahí están. Los que pasan calor todo el año. Ahí están. ¡Qué hermoso! Freddy, no damos más. Necesitamos hacer lo mismo que vos y morder un bocado de pizza, por Dios. Ese vino de misa, yo no lo probé nunca. Claro, no. Ay, los pingüinos me encantan. Sí, muy lindo. Y atención. Último momento en Seguimos. ¡Vamos! ¿Ustedes creen que Freddy solo, que Freddy va a ser el único que hoy va a disfrutar de una pizza? No. ¿Nosotros también? No. No. ¿La comunidad de Seguimos también? ¿Y cómo? Bueno, capaz que nosotros también, ¿eh? Y en una de salida, Magno. Es más, si vos querés, mientras nosotros contamos el último momento, podés ayudarnos a que nosotros también. Bueno, mirá, ustedes vayan. Para la gente que participe de la consigna de Seguimos de hoy. ¿Cómo hacemos? Cuatro vouchers de una pizza, más bebida incluida, para ir al local de General Paz 338, el día que quieran. Cuatro ganadores distintos, ¿eh? En un rato de la comunidad de Seguimos. La pucha que vale la pena estar vivos. Pero, por supuesto. Señores, sí, señores. La pucha que vale ver Seguimos. Claro, totalmente. Es de los 90. ¿Cómo participar? Con la consigna. Claro. Tienen que participar nada más, comentarnos la consigna. Claro, claro. Llega un montón de mensajes que están pasando por abajo, ¿eh? No entiendo, sí. Otra temática que nos digan así, dichos de los 80. Vamos. Me encanta, me encanta. Bueno, ya seguimos. Bueno, ya seguimos. Bueno. Contame la verdad. Pizza full en el recreo. Yo sé cómo Freddy no puede hablar. Volver al futuro. ¡Ay! ¡Qué bueno! 80, 1985. Chefe, buen cine. Viajan al 55. Buen cine. 80. El DeLorean. ¡Oh, sí! ¡Qué lindo! Ya volvemos a los 80. Ahora vamos al futuro. Al hiper, ¿eh? Que se viene. Feria de frescos en hiperlibertad. Hasta el miércoles, paltajas por unidad, 199 pesos. Manzana fraccionada por kilo, 399. Y filet de merluza por kilo, 1,299 pesos. Libertad. Ofertones. Tremendo. Tienen que aprovecharlo, ¿eh? Voy a ir rápido por esas paltas. La feria de frescos, espectacular. Tremenda. Bueno, sigue Flor. Sí, otra película. ¿Qué quieres seguir pasando? Sí, obvio. Otra película, justo hablando de animación. ¿Quién engañó? No. No, no. No, 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 no. Bueno, en 1988 la gente tenía... Tres canales de televisión. Claro, sí, sí. En algunos lugares menos. El 12 estaba. El 12 estaba, por supuesto, desde 1960. ¿Qué había para ver? Pocas horas al día había programación, no todo el día. Yo veía los dibujitos de la tarde cuando arrancaba la programación a veces a las 5 de la tarde. ¿Y te ibas a dormir cuando terminaba? ¿Era así? No, había protección menor. No había cosas que en mi casa no me dejaban mirar. Es más, nosotros tuvimos tele a color ya cuando yo era más grandecita. Avanzado los 80. Avanzado los 80, sí, sí. Y te diría que casi 90. Teníamos en los 80, creo que llegamos a tener un tele blanco y negro muy rudimentario. Sí, la mayor parte de los 80. Bueno. Ustedes, parece que esto fuera hace mucho tiempo atrás y no es hace tanto tiempo atrás. A ver los nostálgicos si se acuerdan de esta programación del 12. A ver. Cumplimos 23 años y queremos festejarlo con usted. Sí, con usted, amigo televidente. Origen y destino de todos nuestros proyectos y realizaciones. Por y para usted, fuimos capaces de cubrir a Córdoba con la primera señal televisiva privada e independiente del país. Y en abril inauguramos y salimos al aire con nuestro nuevo transmisor. Tres veces más potente que el que nos acompañara hasta ayer. Y en mayo pondremos en su pantalla, además de los éxitos actuales, los programas y artistas de mayor atracción en el orden nacional. Y continuando el éxito de siempre, el mundo del espectáculo con los mejores títulos de la cinematografía mundial. Canal 12, 23 años, a plena potencia. ¡Ah, qué maravilla! La antena era la vieja, ¿eh? No es la de hoy la antena. ¡Qué hermosa! Bueno, gracias a toda la gente que trabaja, a todo el equipo del archivo que siempre tienen estas cositas preparadas. Rescatan estas cosas. Que rescatan esto, que recuperan y que guardan. Es parte de la historia, ¿no? Sí, dame la copa más ochentosa que tengas. Esa. ¿Qué tenía? ¿Cuál es el contenido de la copa? ¿Champagne? ¿Cidra? Ah, ¿cidra? Me parece que cidra. Sí, el champagne es de la década del 90. Sí, no estaba tan popularizado. Sí, de verdad. Sí, chicos, Nolo se rajó. ¿A dónde fue el Nolo? A la década del 80. ¿Viajó sin escalas a los 80? Ay, a ver, Nolo, ¿dónde estás? ¿Cómo les va, chicos? Acá estoy en un auto ícono de los 80. No es el DeLorean. Es el Lancia Delta Integrale con el que recalde. Ícono del rally argentino, ícono del rally mundial en los 80. En 1988 ganó una fecha del rally mundial aquí en Córdoba. Acá estamos en este mismo auto en el que corrió Jorge Raúl Recalde, el cóndor detrás de las sierras. Vamos a hacer un poco de lío en el canal porque es un momento en el que sale gente, entre y otra. Vamos a tener que hacer que esperen un ratito. Miren, vamos a bajarnos del auto. Ahí está, de a poquito. Tiene todo el auto. Ahí está, ahí vamos a hablar con el dueño que nos va a contar todos los detalles de este auto hermoso con el que Jorge Recalde y Bicho del Bono ganaron en 1988. Y fue una revolución para nosotros. Estábamos acostumbrados a ver en los rallies argentinos los autos de producción local. Los Renault 18, los R12, los 125, los 128, los Peugeot 504, 505. Y después aparecieron todos estos en el rally mundial, que fue una locura. ¿Cómo estás? Luis Montes, el dueño del auto que nos llenó de orgullo a todos los cordobeses y argentinos. ¿Qué tal, Nolo? ¿Cómo les va a todos ahí en el piso? Bueno, yo soy el dueño del auto, más precisamente el que lo hizo al auto. En realidad el dueño es mi hijo Lorenzo. Bueno, esto llevo muchos años de hacerlo. A ver, le contemos a la gente que no es el auto en el que corrió Recalde, sino que es una copia fiel de lo que fue ese auto. Claro, esto es... partimos de la base de un auto original, un Lancia Delta, y lo hicimos de rally. Bueno, ¿qué te dice la gente cuando se encuentra con esto? Que me imagino que a un montón se le debe piantar un lagrimón. Bueno, bien vos lo has dicho, sí. Sí, mucha gente llora, se lamenta el no haber estado en un rally, el no tener más a su padre. Me pasó una vez que un chico se acercó y me decía, mi papá me subía a caballito para poder ver pasar estos autos. Bueno, esto genera en la gente mucha, ¿cómo te diría? Nostalgia. Autos como estos nos hicieron pasar frío, nos hicieron pasar momentos lindos, nos hicieron comer muchos asados, nos hicieron hacer de todo en las sierras de Córdoba. La verdad que es un orgullo y un placer poder, aunque sea, andar unos metros en este auto hermoso. Bueno, me alegro mucho que te guste. ¿El modelo correcto cómo es? Lancia Delta HF Integrales. Que en 1988 utilizó Recalde el mismo. Es exactamente el mismo modelo. El auto, la fecha de producción es mes 9 del año 88. Bueno, estamos hablando mucho con vos, queremos escucharlo el auto. Mirá, yo me voy a acercar al lugar donde suena el auto y vos lo vas a hacer hablar. Escuchen esto porque es música, música para nuestros oídos. A ver. ¡Oh, qué hermoso! ¿Cuánto consume en cada acelerada? Bueno, este auto hace más o menos 2 kilómetros por litro de combustible premium. ¿2 kilómetros por litro? Sí, todo un presupuesto. ¿Así era cuando se corría también? Exactamente. Sí, ese era el consumo que hacía. A mí me pasaron de Italia muchas cuestiones técnicas para que el auto ande realmente igual. ¿Tiene que tener un tanque extra? No. Con 40 litros podés hacer bien un tramo de 80 kilómetros. Entonces lo vas reabasteciendo. Sí, sí. En la salida de cada tramo hay que reabastecerlo porque es mucho lo que traga. ¿La jaula antihuelco es tal cual como la que tenía o es una de adorno? No, es tal cual la que tenía. Yo me basé en un croquis que me pasaron de Italia y fotos. Ahí está. Bueno, chicos, ¿ustedes sigan con el programa? Yo me voy con Luis. La verdad, que algo hermoso. Lindísimo. Ahí estamos. Arran el micro, ven, ven. ¡Qué lindo! Lo impresionante, por Dios, lo que suena eso. De verdad que habla. Y se nos va, ¿eh? Se va. Chao, Nolo. Escucha, escucha. Me dejó un poco aterrado lo de los dos kilómetros por litro de nafta. Ay, bueno. Y sí, Fede, sí. Es así. Ay, qué bárbaro. Sí, sí. Me imagino a esta hora los nostálgicos, los amantes de los autos, los que deben estar escuchándose ese sonido. Los mensajes que estamos recibiendo. Mira, mira, mira. Ahí pasa, ¿eh? ¡Hermoso! Y ahí acelera. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo. Que no nos reten, acá estamos jugando un ratito. Está todo el mundo avisado, ¿no? Está todo el mundo avisado. Le mandamos un beso grande. Si alguien está saliendo al aire en otro programa, si alguien está grabando algo, les mandamos un beso enorme. Los queremos un montón. Es un ratito, ya paramos. Y no se olviden que ustedes también nos quieren. Sí. Está claro. Vamos a la pausa. Dale, ya seguimos. Bueno, y nosotros en el corte hacemos estas cosas. Nos sacamos fotos y selfies gracias a Dani Cuello, que está ahí. Saluda, Dani. Hola, Dani. Bueno, esto ahora lo hacemos. Hola, Mur. Será el filo de los 80. Esa casi 90. Me voy con la música de otra parte. Chau, no lo... Chau, no vemos. Se me acaban las pilas. Ahora les mostramos cómo salieron estas fotos que de verdad nos estábamos sacando en las redes. Una buena noticia para las afiliadas de APROS. Sí, y muy importante. Hasta el 28 de mayo podrás realizar tus controles ginecológicos 5 seguro ni pedido médico. Atención con esto. Más info, claro, en apros.gov.ar. APROS ahora más cerca tuyo. Muy importante. Bueno, ¿quién va a comer rico hoy, mañana o pasado o cuando quiera? Pizzas de Don Luis. Un montón teníamos. A ver, dicen... Recuerdo el vocabulario de esa época que por ahí me salen esas palabras y mis hijas me cargan en ejemplo, ¿qué te la loma del cachilo ahorcado? No entiendo ni jota. Del año del jopo, etc. Adoro esas pizzas, son las preferidas de la familia y los seguimos siempre al programa. Besos, espero ganar. Julia Rascaeta, 3, 6, 4. Bueno, ganaste. Así que a compartir con la familia y a decir, no sé, un término llentoso que... Chicas, suena Toto, pensar que estuvieron acá en el Orfeo. Ay, sí. Sí. Ah, me lo cambió, volvé a África, volvé a África. África, el mejor tema, la mejor intro del mundo. Sí, qué mala intro que tiene. ¿Qué temas son, por favor? Lo mejor de los 80, mi escuela primaria, la casa de mis abuelos, los viajes en tren y miles de cosas más. Hermosa época, Analia Domínguez, 8, 9, 5, otra de las ganadoras. ¿Es de Río Segundo? ¿Es de Río Segundo? Tenés que venir a buscar la pizza. Chicas, les quiero contar una cosa. O sea, recién cuando me fui, me fui en serio, dimos la vuelta a la manzana en el auto, al mango. Qué lindo quedando. Oh, qué guay. Qué linda. Es una sensación que les invito a que la hagan, si pueden, ahora con terminación. Bonito, es fantástico, escucha. Tenemos que usar tu... Y adentro, aturde. Sí, sí, por eso cuando usas el casco, no sentís nada. Te aísla un poco. Claro. ¿Hay más ganadores, eh? Sí, hay dos más. Lo mejor de los 80, los bailes de las escuelas Corazón de María, Taborín, el ACB, Feber y los lentos. Qué días aquellos, el cine, guau. César Rodríguez, 169. Bueno, sos otro de los ganadores. En esa época, Flor, se chapaba mucho en los cines. Ahora no se chapa tanto en el cine. Esa termina también es de los 80. Que no, se chapaba un montón en el cine. Ay, qué chica. Antes no había tanto cine como ahora. Había dos o tres cines y la gente no se aprovechaba y chapaba. Sí, porque ir al cine te dejaban. Sí. Sí. Sí, claro. Esa termina. Vos ahí tenías que pedir permiso. Al cine te dejaban. Los espacios públicos ahora están más liberados para el cariño. Sí, sí. Hola. Lo que se extraña de los 80 son los Dixman, los Walkman, las Damajuanas de jugo. Participo por la pizza de Don Luis. Que ando antojada. Liz Aguilar, 962. Sos una de las ganadoras. Grande Liz. ¿Estás embarazada? El emoji es de embarazada. El emoji es de eso, sí. Es de embarazada. Porque está antojada. Claro, pero si tiene antojo de pizza. Que tengan una linda se apena. Bueno, vos también Liz. Liz vas a decir algo. Sí, ¿qué hay que hacer los que se ganaron la pizza? Van directo a Don Luis. Ah, ahí está. Avenida General Paz entre La Rioja y Santa Rosa. Ay, esto está muy lindo. Ay, hermoso. Una cuadra y media de la cola. Quieren que le damos un poco más de mensajes, chicos, sobre esta década. Le mandamos un beso muy grande también a la gente que nos está mandando a cada uno. Porque es impresionante hoy la repercusión que tuvo este programa. ¿Cómo se nota que nos ve mucha gente nacido, criada en los 80? Sí, sí, sí. Después, para que ustedes piensen qué les hubiese gustado ser en los 80, por ejemplo, en una tab. Mariana dice, tomar la leche mirando a la familia Ingalls. Los sábados a la noche ir a bailar a las americanas. Las chicas llegaban las bebidas, los chicos la camisa. No, la comida. La comida, claro. La camisa. El corrector. El autocorrector. La camisa iba a los 80. No había corrector en los 80. La chica agarpaba todo. Los chicos nada más se vestían. ¿Qué onda? ¿Por qué no? Siempre es así. Era cualquiera de los dos. Pero la chica es la comida, los chicos la bebida o la chica es la bebida y los chicos la comida. Claro. Marisa dice, soy de esa década. Grabadora pilas, polleras y chalecos a cuadritos. Perfume mujercitas y los mejores lentos. Por supuesto. Sí, sí, obvio. Chicos, cómo nos gustaban los lentos. ¿Qué más? A ver, otro recuerdo. Hola, a la época de los 80. Fat food. Fat food. Ah, ok. Fat food picnic. Los Tómatos, Siroco, Galería Precedo, Noches de Sorocabana, la mejor década. ¿Qué manera de que nos lleva? La Precedo en los 80 era... Top. Ah, escuchá. Más top del cerro. Escuchá ese temón. Dios, que vuelva el oriente. Mirá, también los boliches. Manhattan, Long Jam, Wall Street, Ángeles, Hipopótamo, Estadio 1, La Barra, Coronopios, etcétera, etcétera, etcétera. Villa Allende, Status y Bongo. ¡Oh, qué bueno! Hay algunos que siguen estando como Juan Boliche todavía, ¿eh? Claro. Y la verdad que va y escucha música de los 80. Sí, yo suelo ir a Juan Boliche. Por eso. Claro. Mirá, yo recuerdo de los 80, Pumpernic. Claro, la música, el corte de pelo punk, los grabadores gigantes y videos caseteras y las casas de alquiler de video. Sí. ¡Ay, sí! Pero el boom de los videoclubes es más de los 90. Los primeros estaban a fines de los 80, pero eran poquitos todavía. Sí, era un viaje ir a los videoclubes. Era hermoso. Era hermoso. Era muy lindo, muy lindo. Lorena dice, hola chicos, yo nací en el 80 y tengo bellísimos recuerdos. Música, jugar en las calles con los chicos del barrio, los lentos y tantos más. Qué linda. Bueno, tenemos que cerrar el día de hoy con imágenes de los 80. No sé si en blanco y negro, porque ya teníamos color en los 80. Muchos no habían accedido, pero sí ya estábamos a todo color. Ya la tecnología existía y se iba difundiendo. Mucho neón. Mucho neón de colores. Mucho tiro alto. Mucho tiro alto y mucho jopo. Mucha hombrera. Disfrutamos mucho hoy hacer este programa. Podríamos hacer varios más sobre los 80 y sobre otras épocas. ¿Podemos terminar de nuevo como una serie de los 80? Sí. Vamos, como si fuéramos una serie de los 80. Como si fuéramos una serie de los 80 y nos vamos con imágenes de los 80. Mañana nos seguimos. Vemos en qué década nos encontramos. Gracias. Chao, gracias. Sobre el techo un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me aplastea Yo veo las fotos del ayer Yo veo las fotos del ayer ¡Vamos, como si fuéramos una serie de los 80! ¡Gracias!